Bueno, antes de nada, mi charla la voy a dar basado, no, iba originalmente a basarme en una charla que se dio en 2011 en Barcelona, en la calle Miesallit, la dieron Manuel Tortosa y Urias Césmas. Me iba a salir en ella, hace mucho intenso dar esta charla, porque sabía que podía irme a esa charla, pero no me había hecho ellos y hacer lo mismo, pero no me han tenido que hacer todo lo que hicieron ellos, la hicieron larga, y muchas cosas, y lo que hicieron es sencillo, y además quería cambiar el estudio principal, y lo que quiero es dejar la idea de que quien ahora, ahora mismo, no está colaborando con KDE, es porque no tiene. No hay excusas. Colaborar traduciendo es muy fácil, está al alcance de cualquiera, no requiere apenas tiempo, y eso es lo que voy a intentar transmitiros ahora, en un tiempo que traigo. Bueno, lo primero, quiero hablar de las motivaciones que suele haber para traducir, ¿vale? Bueno, esto lo se habla mucho, traducir es una de las exploraciones que, durante la charla esta de la fiesta, el otro día, ya estaba poniendo, hay que tener las muchas formas distintas que hay de colaborar sin codificar, está traducido. Y, pues, es bien, ¿no? Puedes tener muchas motivaciones distintas. Normalmente se piensa que cuando se colaboran en Seguridad Libre, tiende a pensar que la gente lo hace como por amor al prójimo, o por ayudar a los demás. Yo, realmente, no lo veo así. Y con la traducción, especialmente, no lo veo así. Yo no traduzco para ayudar a mí más que a mí mismo. Para mí ese es el principal motivo para la traducción. O sea, yo traduzco software de KDE al gallego, porque yo quiero usar mi software en gallego. Me da igual que mi familia no use mi software en gallego. De hecho, estamos tres gallegos en Almería estos días, soy el único que usa software en gallego. Uno lo usa francés, el otro lo usa en catalán, no usa ni Linux, y soy yo el único que usa en gallego. No conozco realmente a NAC, que use KDE al gallego. Sin embargo, yo traduzco KDE al gallego, porque ¿quién usarlo? Yo. Entonces, yo veo eso como una gran motivación. O sea, deberíais estar traduciendo software a un idioma cualquiera para usarlo vosotros en ese idioma. Es la única forma, aseguraros de que está traducido ese idioma, que está traducido bien, y meteros en el cundillo de... Podéis tener un beso para decidir el lenguaje que se usa para traducir. ¿Que tienes una opinión muy fuerte sobre si el file tendría traducido como archivo, como fichero o en castellano? Métete la traducción y pon tu peso ahí, e intentar conseguir que se traduque como tú quieras. Esa es la forma de traducción. Yo lo metí para conseguir que se traduciese bien. Además, cuando entré, la traducción al gallego de KDE estaba muy completa, pero usaba un colorario que a mí no me acababa de notar. Y metiéndome ahí, pues poco a poco conseguí que se fose adaptando a un colorario más parecido al que promueve la RAE, que sería la RAE del gallego. Entonces, ese para mí es el principal motivo para traducir, de hecho, para mí es el principal motivo que tiene cualquier colaborador de software libre. O sea, el que el software libre vaya cualquiera, es como un efecto secundario que se agradece. Pero yo creo que la gente, la mayor parte de las cosas que hace en el software libre es para sí mismos. Y si beneficia a otros, pues mira. Vale, luego hay gente que definitivamente, que yo he escuchado de solo a... O sea, yo pensaba que todo el mundo era solo así, ¿vale? Y de hecho, en la Academia de 2013, en Bilbao, estuve ahí en un POF, en un Better Offers, o como... Ah, en el que lo hace, bueno. Uno de estos talleres que estén posteriormente a la Academia Internacional, en el que se reúnen grupos de distintos temas para ver ciertas cosas. Entonces, yo me reuní con el grupo de traductores y realmente me encontré traductores que, efectivamente, que a ellos no les... De hecho, yo creo que alguno de izquierda ha usado realmente siempre el sumo en su idioma, pero... Pero vamos, que el traducía por otro tipo a su familia, para poder estar de carrera a sus amigos y que lo usen en ese idioma. Porque sí, es cierto que hay muchas partes en el mundo donde el inglés no se lo metió. De hecho, en España tampoco podemos hablar a día de hoy de que tengamos el inglés muy metido en todos los ámbitos. Y generalmente, de la parte izquierda, hay muy poco porcentaje de gente que se cae inglés. Pues eso es otro ciento, chao. Bueno, pues si no eres tan egoísta como yo, pues a lo mejor puedes decir, venga, voy a traducir para que el software lo pueda usar mi abuela. Que a lo mejor Fine no entiende una mierda, y a lo mejor el fichero sí que lo suele, por chico, como lo que sea. Vale, otra de las motivaciones posibles es el contribuir. Bueno, yo llevaba colaborando, o sea, usando KDE antes de empezar a contribuir, pues bastante tiempo. Y de hecho, un software que me enamoró. De hecho, PAN estaba usando, yo empecé a usar las aplicaciones de KDE cuando yo usaba Nome. Y he llegado unos tipos de KDE 3, probé KDE 3, y me pareció FED. FED, horrible. No me atrapó. No me atrapó. Y veía Nome, que era muy invicto, muy mono, y tal. Llego KDE 4 y el me enamoré. KDE 4 era precioso. Lo instalé, se rompía mucho. Pero como se había sido precioso, yo valoro mucho la estética por encima de la utilidad. Y me quedé ahí, y realmente he evolucionado muy bien. Entonces, para mí traducir, además de hacerlo por mí, porque normalmente lo hago por mí, también lo veo como una forma de decir, bueno, no estoy desarrollando para KDE, no estoy diseñando, no estoy haciendo promoción porque siquiera a día a día no se me cuenta en Twitter ni en Facebook. Pero, pues mira, hago un poquito. Hago de vez en cuando, traducirás. Llevo a lo mejor dos meses sin hacer ninguna, pero una semana me pongo y a lo mejor traduzco 20 horas entera. Y eso es algo que está bien, está muy bien, que el tiempo que le dedico esta traducción es el que tú quieras. Pero me voy a dejar de tener eso. Vale, tenemos, traducir para ti, traducir para otros y simplemente hacerlo porque aporta algo a la oportunidad cuando no eres capaz de hacer algo otra cosa. Cuando no te interesa diseñar ni ninguna de las otras cosas que propuso Alta Sala de la Trabajo. Vale, otras motivaciones posibles. ¿Qué idiomas? Suena muy... Yo sé que hay gente que si le dices que traduciendo va a aprender idiomas, tanto inglés como el idioma que traduzcas, se lo toma, bueno, es posible, pero eso lleva mucho tiempo. Y sí, lleva un tiempo, pero es mucho menos de lo que imaginas. En mi opinión, es una de las mejores formas de aprender idiomas. Una persona a día de que solo sepa tres palabras en inglés, ya podría estar ahora mismo traduciendo KDE a lo mismo. Con tres palabras, con que sepa lo que significa Asset, Cancel, OK, con eso ya puedes traducir un porcentaje importante de las interfaces que tenemos en KDE. Y por ahí se empieza de ahí. Puedes dedicarle unos minutos al mes y empezar por ahí, y con eso ya estás programando. Y, pues tú vas encontrando esas palabras. Que de repente te cuentas en un... en vez de OK es OK, or Cancel, y no estás en el presentador. Pues te vas al diccionario, o buscas por Google, or English to Spanish. Y así es que vas aprendiendo. O sea, yo... yo no he tenido estudios así de inglés importantes. He aprendido básicamente del instituto. Y realmente mis conocimientos profundos de gramática y vocabulario de inglés vienen de traducción de KDE. Y yo a día de hoy puedo defenderme perfectamente de inglés, hablado y escrito en cualquier sitio. Fue la base de gramática y vocabulario, eh... que adquirí traduciendo esa palabra a gallina. Y luego, verbalismo de las series y con eso ya vas cogiendo un poco de vocabulario a plato. Pero ya tienes una base muy importante que adquieres con la necesidad de aprender a traducir ciertas formas que se usan en la traducción. Porque además, lo bueno de traducir software es que realmente puedes empezar por construcciones muy básicas. Las interfaces usualmente son palabras sueltas, frases de cuatro o cinco palabras. Y si quieres ya a más complejo, pues te puedes meter a traducir la documentación. Si quieres pegar un tiro. Te puedes poner una unidad de traducción de documentación que pueden ser cinco párrafos enteros con etiquetas HTML por en medio y cosas así. Si te gustan mucho los idiomas, te recomiendo meterse a videojuegos. KDE tiene un buen surtido. Y realmente, con toda la experiencia que adquieras traduciendo KDE, puedes ir a traducir cualquier otro proyecto de software libre. Y a día de hoy, hay proyectos de software libre de videojuegos bastante interesantes. Y que te permiten, pues, practicar un mobulario muy distinto del que estarías acostumbrado. Os recomiendo, por cierto, aprovecho para que probéis el 0AD, que es un juego de estrategia muy interesante. Me atribuyo el mérite de iniciar la interna introducción de ese juego, que básicamente es hacer que se pueda traducir. La empecé solo como si yo fuese el Linux, y luego el resto del equipo la terminó. Y a día de hoy, podéis jugar al 0AD en castellano, gallego y unos cuantos idiomas. Ustedes están por los cienso entre ahí. Pero bueno, ¿qué veis? Traducir para vosotros, para otros, como forma de contribuir y para mejorar vuestro sistema. Tanto el inglés como el idioma del signo. Yo, mi madre es castellano falante, es de Ignacio de la Mancha. Mi padre es un profesor castellano. Y yo, realmente, mi gallego le he perfeccionado mucho la traducción del software. Aprendes muchísimo. Además, te reúnes con la gente que buscas por internet. Y realmente, te metes en el idioma. Tanto el idioma de origen, el inglés, en este caso siempre los del inglés. Como el idioma de origen, lo que tú le dices. El francés, el italiano, lo que tú le dices. Vale. Luego, también, yo también presentaré el traducir como una forma de adquirir una experiencia laboral que tú puedes meter perfectamente en el curriculum. Porque todo lo que traduces de software libre es trabajo que estás haciendo público. O sea, tú en un curriculum puedes perfectamente decir, yo he trabajado en ese proyecto durante X años, trabajando en traducciones de cenas de miles comunidades de traducción. O sea, el contenido no se puede traducir en KDE ni mucho. Y eso te vale para acceder a un puesto de traducción. Por supuesto, tienes que usar tu idioma que tiene una fiesta de salida. O sea, yo me he caído con mucho trabajo de traductor que me voy a conseguir. Pero traducir a software de KDE al alemán, a los francés, es esa experiencia que te puede valer realmente si quieres, por lo que sea, lo que más te interesa no te sale y quieres hacer trabajo de traductor. No se cuesta la necesidad de traductores. Seguro que va a ser un trabajo final, pero es una salida y no está como para rechazar una oportunidad. Bueno, otra de las posibles ventajas de traducir software libre, y especialmente software KDE, es descubrir cosas nuevas que el software que está haciendo. Yo me he pasado incontables veces de estar produciendo un software que uso a diario y descubrir funcionalidades que no sabía ni que existían, ni que se podían hacer. Me pasó muchísimo con Amador, con un reproductor. Tenía funcionalidad de podcast y no sabía ni que estaba ahí, y es fácilísimo usar. Me pasó realmente con muchísimo más aplicaciones, con el programa de captura de pantallas, que es muy simple. Ahora ha cambiado un poco y es más fácil de ver, pero en ese momento descubrí a través de la traducción lo fácil que hay de hacer. Pues una captura de un cuadradito con un temporizador, y realmente hay muchos secretos que descubres a través de la traducción. Porque los desarrolladores son humanos, ahora KDE está poniendo mucho la énfasis en tener un diseñador detrás de las aplicaciones cuando es posible para intentar tener una especie de usuario brillante. Pero lo cierto es que hay aplicaciones que son muy potentes, que tienen muchas cositas ocultas, y la traducción es... Yo no traduciría por esto, pero hay que decir que una vez que vas a producir una aplicación vas a descubrir todos sus secretos. Vas a acabar sabiendo todo lo que es capaz de hacer, y eso lo verás. Tienes un reconoceso. Otra de las... Bueno, esto ya... Soy un poco... De hecho, casi lo he ganado. Yo... Nunca he sido muy de competir... Usar Firefox... Una posible motivación para la traducción es la competición. Bueno, no lo voy a mostrar, pero vamos. Al día de hoy, el número de idiomas al que está traducido KDE, creo que está en unos ciento y pico. No sé si en 99 tienen algo de contenido y el resto están ahí pendientes. Pero vamos, y en KDE, en la web, no me voy a meter ahora porque no sé dónde está yo ahí. Pero tienes un instado de todos los idiomas que hay, y tú puedes ver por rama y por... Está dividido en KDE y 4 y la que más parecido, los KDE 5, puedes ver el porcentaje que hay en la traducción. Yo recuerdo momentos en los que no estaba nada positivo para traducir, literalmente para hacer nada. De coger, verme la lista de idiomas, poner el orden que estaba en traducción, ver que el gallo estaba al catorce, ver que... no sé si la... no sé... Y al cien por cien todos ganamos. Y eso es una motivación que en los momentos en los que no se quiera traer dentro de nada, pues está ahí. Es una forma de motivar el activismo para contribuir y al final recibir todos los beneficios que obtienes al traducisor. Y por último, estos KDE, estos son una comunidad de personas y realmente traducir es una forma de meterte en esa comunidad, de conocer a personas, de recibir de repente emails de alberto, de repente que es esto que has subido en esta... no tengo ficheros que se habían borrado, de empezarte a hablar con nuestros traductores, de buscar formas de mejorar los flujos de trabajo, ahora después de la academia a ver si nos ponemos y mejoramos muchas cosas, ya veremos. Y luego también ponerte en contacto con nuestros traductores. O sea, no encontrarás errores en el negocio que no se ha hecho en inglés, siempre hay alguno, y a medida que vayas a hablar en inglés, a la cual vayas a decir, no, esto no es que llevan tiempo, esto es que te aprestan. Entonces, ¿qué por ejemplo? Tanto con los desarrolladores, puedes abrir un bujo y llegar a entender que a los primeros, decirles mira, puedes cambiar esto por esto, o podrás incluso, en un momento dado, hacer otro. Pero el caso es que, vas a ir a conocer a la gente y eso es algo que se hace mucho. Hay gente maravillosa trabajando para que quede, ha habido mucha, va a haber mucha más, y es una experiencia que, por unos minutos que dediques a traducir en una semana o en un mes, merece la pena hablar de eso. Y luego, después de estas motivaciones para traducir, quería hablar de desmotivaciones, por unos minutos. Excusas que he escuchado para no traducir. Por supuesto, nadie te pudo obligar a traducir, si no quieres traducir, no lo hagas, sinceramente, no hagas nada que no quieras si puedes evitarlo. Pero, hay tres excusas, principalmente, que he escuchado y que creo que es fácil repatir y que prefiero que, que si alguien cree, realmente, que no esté con algo traduciendo por una de esas excusas, que, tal vez, no lo piense, que a los clientes, que no la crecen, que no vaya por ahí diciendo, no traducemos. La primera es el teatro trofeo. Creo que esto ha pasado bastante, no es que soy con cada vez, si es más así, quizás, no, porque cada vez creo que la trofea no está bastante alta, pero lo he visto en otros proyectos, y puede pasar en otros idiomas, que es que la gente se confía. El castellano es un tema, por ejemplo, que se ha hablado muchísimo, hay muchísimas alantes, entonces, es fácil decir, yo solo sé que soy castellano, no voy a traducir a castellano, porque ya está traducido, ya está traducido a todo el mundo, y me voy a meterme ahí, porque, básicamente, es sobre la vida. Es falso. Y es que sea más peligroso, porque, precisamente, lo que pasa mucho más a Guadalibre es que, y esto no pasa solo a traducir, o sea, cuando personas no se meten en un proyecto porque ya hay gente, tienes el problema de que la gente no entra por ese motivo, y luego tienes el problema de la gente que sí que está traduciendo, o despejando, o lo que sea, que acaba cansada de estar sola en ese proyecto, y acaba yendo así. Entonces, el peligro de que no se metan más gente a traducir un idioma porque sobra gente, provoca a la vez que no haya más gente, y que la gente que llegue a estar decida en algún momento de hoy. Es un peligro. Entonces, yo os diría que, por mucho que confinéis en que un proyecto de traducción ahora mismo a un idioma concreto está bien, que tiene suficiente persona, que vosotros sobráis, yo os diría que, aun así, voy a aportar mi ganito de arena. Voy a traducir una cadena al año. Solo por estar ahí, y que os vean, y hablar con esa gente que no son tan solos los que están ahí más activos, y crear un poco de comunidad, precisamente para fomentar que nunca se pierda ese equipo, que esa traducción siga adelante, aunque vosotros no seáis el principal colaborador necesariamente. Luego, otra cosa es la falta de conocimiento de inglés. Y, realmente, yo creo que es entender al revés de lo que es esta traducción. O sea, tú al traducir, obviamente, necesitas comprender la cadena de origen, el texto en inglés. Pero, no es lo más importante. De hecho, los programas de traducción, como el localize, precisamente, te dan muchas herramientas que te ven. O sea, ahora mismo, tú te pones en traducir el castellano, por ejemplo, te pones el catalán como traducción alternativa, y, por cada cadena, ves cómo está el castellano y cómo está el catalán. Entre el inglés y el catalán, sabes profundamente lo que está diciendo esa cadena y vuestro pueblo castellano. No es decirte así, pero en inglés, ni perfecto ni benéfico. Entonces, el desconocimiento de inglés, realmente, no es un motivo, en mi opinión, para... O sea, entre traducción automatizada, con buen trasgale, o con apercio, o con cualquier herramienta de traducción, más, el poder basar en traducción es lo que sigue más. Nosotros lo hacemos, a veces, con el portugués o el portugués del Brasil, con el gallego, pero, vamos, en castellano, con el catalán, con el italiano, con el propio gallego... Como otros idiomas de experiencia, es muy fácil saber lo que quiere decir un mensaje en inglés, aunque no tengas, realmente, idea de lo que está diciendo exactamente, palabras o palabras. Entonces, yo nunca se excusaría al inglés como excusa, la falta de morir en inglés como excusa para una traducción. A día de hoy no es exactamente necesario, y vas a acabar hablando de inglés precisamente gracias a todos ellos. Y la última excusa es el tiempo, y aquí quiero hacer mucho esfuerzo. Idealmente, una persona que vaya a meterse con un tipo de traducción, pues sí, que va a ser ya que trabajas de vez en cuando, que dedicas cierto tiempo a la semana, pero no es así tan necesario, y casi es mejor que dediques poco tiempo, pero lo dediques a algo, a que no lo haga. Es lo que os comentaba de la posibilidad de que, si no hay gente, pues el equipo se acaba muy bien. Entonces, no lo voy a hacer porque no tengo mi equipo aquí preparado, pero os puedo asegurar que yo puedo traducir una unidad de traducción, una cadera, una palabra, en menos de un minuto. O sea, tú, para traducir, la única necesidad es tener instalado su versión. Bueno, ¿cuántos aquí no saben lo que es su versión? ¿Cuántos aquí saben lo que es su versión? Es conocido. No. Exacto. Esto es... Diría que en el exterior, aquí, los usuarios de su versión me matarían. Pero bueno, realmente, para lo que usamos nosotros, el sistema de control de lesiones, no necesitamos quitarle, su versión funcionaba bastante bien. El tema es este. Tú, básicamente, tienes una carpeta en la nube, por decirlo en términos actuales, y tú, simplemente, tienes el proceso de traducir es. Me actualizo lo que hay en la nube, me lo bajo. Muy lo bajo. Busco los ficheros, un fichero que no tenga traducido al cien por cien. Con el resto de ficheros de KDEX, con Keristales, la extensión de Subversion, para poder usar Subversion con KDEX, en su consola. Y hay un generador de miniaturas para ficheros de traducción, que tú, en el icono del fichero, ves directamente un gráfico de tarta, que te aparece en rojito lo que no está traducido, y en azul lo que está mediante traducido. No necesitas una consola para nada. Tú vas a Dolphin y dices actualízame. Te vas por las carpetas. Ves el primer fichero que tiene algo de rojo. Clique en el fichero. Te lo abre en el programa de traducción. El programa de traducción es muy simple. Tienes una lista de cadena de traducción, de texto, y luego, cadena de traducción y cadena de traducción. Seleccionas una cadena, te aparece en inglés, y escribes aquí, en el idioma de traducción. Lo haces con la primera al azar que esté traducción, le das a guardar, cierras el programa, y en el traducción le das a enviar. Ya está. Esto se puede hacer en minutos. Te vas al baño a cagar, y antes de terminar has traducido diez cadenas. Entonces, realmente, el tiempo no es una excusa. El inglés no es una excusa, y desde luego, el que haya mucha gente traduciendo a ese idioma, tampoco es una excusa. Así que, por favor, si no hacéis otra cosa para caer, si tenéis tiempo libre, el que sea, traducid. Y, sumándonos de tiempo... Y, sumándonos de tiempo que hay, cuatro minutos. Pues, pregunta. Esa es la otra de traducir con podedit, en ejemplo, es muy fácil. Ah, me hable de lo que ha dicho, pero, sí. Es muy fácil, pero también me he encontrado a otros que echen un poco para hacer corrección, ahí. Ah, me quise en medio, y... Sí, el X-Leave. Pero, normalmente, de todas formas, los programas, eh, eh, suelen ser con... O sea, por ejemplo, yo os diría que lo que haréis es capaz de leer el X-Leave, y te lo muestro como si fuera un poco. No hay diferencia. No sabía... Es, es decir, bueno, yo conozco otro que no es de KDE, el... O que no entera, creo que se llama, no sé, hay un... Hay un productor que hay ahí con un de KDE, sino de otros proyectos, estamos todos juntos ahí, que lo desarrolla, y es bastante, bastante bueno. Bueno, hay varias soluciones. Si el Poet es capaz de leer el, eh, un X-Leave, que es, como se llama, al estandar de traducción fuera del soporte libre, yo me alucinaría la basura y me empujaría mucho. Sí, porque a veces, utilizando un proyecto, digo, si, a partir de traducir, eh, pero no tiene ni cómo... La comunicación no tiene ni cómo empezar a traducir, si... Si no es con Poet y tiene que ir a traducir. Para traducir, realmente, recomiendo empezar por... O sea, lo bueno de KDE es que hay muchas... O sea, KDE tiene una traducción como un pilar. O sea, todo software de KDE está localizado, ¿verdad? Esto, imagino que a veces se encarga de darle como un palo a los que no llevan eso. Entonces, con KDE... Si te metes en el mismo equipo de castellano, ya hay gente, entonces, se pueden fácilmente ayudar, y con KDE nunca vas a tener ese problema, porque el localize, nada más, está perfectamente diseñado para sacar el circuito localizado. Eh... Y, bueno, sí, habrá proyectos fuera de KDE, eh, que te ganan de Podose. Me he encontrado de Podose. Si me he encontrado gente que se hace sus propios formatos de traducción... Sí, sí, también en PHP hay un archaio. Yo no lo he conocido en Google. Eh... En PHP, bueno, y en Jamf, sí, también va por ahí, con Jam, también lo he visto. De todas formas, eh... También existe el Translation Toolkey. Es uno de los herramientas, precisamente, para transformar varios tipos de fichero, convertirlos a Pod, traducirlo como Pod, y luego generar el fichero de salarial. Es más complicado. Pero, vamos, que si uno realmente tiene ganas de traducir es eso porque no quiere estar mal, no sé, porque ciertos formatos son mantenibles. O sea, que a veces pierdes la cadena de destino y han cambiado el texto inglés y no te enteras. Eh... Para eso, el servicio es trazado Translation Toolkey, se llama, y eso son unos scripts que te permiten, eh... A mí, personalmente, cuando traducía Tatán, hace millones de años, eh... No me jodí mucho en inglés, pero sí me jodí mucho en mi edad. Eh... Te encuentras, eh... En lo que pasa en inglés, no, tú le dices una frase en inglés, y tu cerebro la entiende, ¿vale? Pero luego cuando la tienes que traducir y ponerle palabras, tienes que encontrar cuál es la palabra correcta, que sea diferente de la otra traducción que has puesto, que se parecen bastante, ¿no? Es un poco de infusión en el archivo fichero, ¿no? Sí. Las tú lees file y lees archive y tu cerebro lo entiende. Luego lo entiende traducir y como no puedes poner fichero en las dos, ¿vale? Entonces sí que es cierto que personalmente no te quedes bastante más vocabulario en tu idioma, más que inglés. Sí, a mí me encanta porque además la mente fuerza a ver, o sea, acabo viendo traducciones literales de inglés y viendo que no, que no funciona así, que hay veces que... Estás viendo traducciones en inglés que tú empiezas a asociarlas fácilmente a traducciones en tu idioma que no tienen nada que ver realmente, pero vienen a expresar lo mismo y es la forma natural de tu idioma de ello. Realmente ganas mucho con los idiomas. Las traducciones en inglés nunca pueden ser literales porque... No, realmente no es idioma. O sea, se pierde el sentido de la lengua. A lo mejor para traducir una interfaz cuando no es necesaria y tal, pero para traducir, por ejemplo, el texto, lo que sea, es cierto que no puedes hacer una traducción de la libertad, pero después tienes que ver de adaptable. Y además, tenéis en cuenta de ese sentido que se ha ido expresando. Eso se vea genial, o sea, si hacer un software con software en general no sea muy notable porque el software tiene que usar siempre las mismas impresiones, usa las mismas palabras posibles, pero realmente si te gustan los sitios más, yo lo he intentado traducir juegos. Yo lo he pasado muy bien traducir juegos. Hay un juego muy objevo en el Linux. Está muy bien, pero es bastante simple, se llama The Battle for the West, ¿no? Y yo traducido ese juego, o sea, no he jugado, he pasado más tiempo, traducido ese juego que jugándolo. Y me lo he pasado, ¡vam! Te tengo que dar la gracia a... Llevo 12 años jugando a... Paso más tiempo traducido que jugándolo y me lo paso mejor. El juego, me gustan las campañas, me gustan las campañas de regoles, pero en la de que tengo palabreros en cuestión de ahí, me encanta un término que tenemos que acuñear, que es fodear, árboles. Un insulto para los elfos, que es llamarles folla árboles, básicamente. Eso, por lo que hay en cuenta, en cada día no te vas a encontrar el término en tu vida, pero esas cositas le dan gracia al día. Te veo. Bueno, ¿algo más? Bueno, vamos. Gracias.